El ministro del Trabajo de Brasil Elton Yomura, izquierda, sale de una oficina de la Policía Federal en Brasilia, el jueves 5 de julio del 2018. A.P. Foto, Heraldo Pérez, Sao Paulo, A.P., el ministro del Trabajo de Brasil fue suspendido el jueves por un juez del Supremo Tribunal Federal como parte de una pesquisa sobre fraude. Elton Yomura no puede ingresar a las oficinas del ministerio ni comunicarse con su personal, dijo Joana Dantas portavoz del Ministerio del Trabajo. La suspensión de Yomura es otro revés para el gobierno del presidente Michel Temer, quien ya ha aceptado la renuncia de varios ministros en medio de un escándalo de corrupción. El mismo Temer ha sido acusado de corrupción dos veces, pero el Congreso votó en ambas ocasiones en favor de no llevarlo a juicio mientras sea presidente. El niega haber cometido una acción ilegal. Temer nombró el jueves por la noche a su aliado cercano Eliseo, Padilla, como ministro interino del Trabajo, de acuerdo con el diario oficial del gobierno. Padilla continuará como jefe de gabinete. V-class igual a C-K-Relater News, mayor que en el caso del ministro del Trabajo. Fiscales federales sostienen que funcionarios públicos y legisladores manipularon el proceso de inscripción de sindicatos. En total, la policía ejecutó el jueves 10 órdenes de cateo y 3 órdenes de arresto, pero no indicó contra quienes eran las órdenes. Yomura también negó haber cometido una acción ilegal. El ministro Elton Yomura, incluso sin saber de qué está acusado, niega rotundamente cualquier acusación de crimen o irregularidad, dijo su equipo defensor en un comunicado. La policía también cateó las oficinas del diputado federal Nelson Marquezelli, Marquezelli dijo a Globo TV que no tenía, nada que temer, esperaré a que saquen su reporte, dijo, en esta nota, Brasil-Sao Paulo Supremo Tribunal Federal Ministerio del Trabajo.